Efectivamente nos encontramos aquí en el sector de Flores de Oriente, municipio de La Lima, donde pues aquí fue prácticamente el punto rojo cuando fueron las inundaciones y pueden ustedes observar en este momento lo que quedó de este centro educativo, una destrucción total. Aquí realmente no hay donde se puedan reubicar a los infantes. Sí, por este otro costado hay como una, dos, tres, hay cuatro aulas. Platico por acá, bueno, el ministro de Educación, lo entrevistamos por primera vez, Daniel Esponda, Ministro, si se viene un poquito para acá, por favor. Y usted ha dicho, reinicio de clases, sí o sí, pero ¿qué va a pasar con lugares como estos? Bueno, en primer lugar, mira, esta cosa me da. ¿Cómo vamos a mandar a los niños en esa? Eso ya no es una calle. Lo de acero, Alberto. Esto no es una escuela. Aquí tuvimos una escuela. Pero lo que nosotros hemos dicho claramente y lo que nos ha dicho la presidenta Xiomara Castro de Zelaya es que cumplamos la ley. El estatuto, el docente establece que el primero de febrero arranca el año escolar. ¿Dónde los va a meter a los niños? Aquí, ese es el primer punto. El día martes vamos a hacer una rueda de prensa donde vamos a dar la inauguración del año escolar y vamos a explicar todos los elementos. Aquí necesitamos que regrese el director o directora de este centro. El director de este centro educativo con los profesores a que nos venga a hacer un levantamiento de las condiciones de la infraestructura. Hoy andamos haciendo una muestra, identificando los problemas. Estos vestidos hay que demolerlos y volverlos a hacer. El ingeniero Juan Carlos Cuello nos está ayudando en todo el tema de saneamiento. Fíjese que a pesar de la inundación, una de las cosas que quedó es esa placa. Miren, proyectos del FIS, del presidente Flores y el ministro del FIS, el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Quiere decir que aquí han pasado décadas donde el gobierno no ha venido a invertir, ni un tan solo lempiran para que los niños tengan un sanitario decente para ir a hacer sus necesidades, para que los profesores y las profesoras tengan aulas adecuadas. Imagínense que todavía esas pizarras están pintadas en color verde para utilizar tiza, cuando ya sabemos que eso genera hasta cáncer para los niños y las niñas. Entonces, ministro, bueno, yo entiendo que hay que hacer un plan, que hay que levantar, como dice usted, un informe. Tenemos aquí el ingeniero. Pero la pregunta es, mientras tanto, ¿qué va a pasar con todos estos niños? Porque aquí en el municipio de La Lima no solamente es esta. Nosotros hemos hecho una gran cantidad de... Vamos a ir a visitar otras escuelas. Se van a buscar otras opciones, casas... Mire, debemos de entender lo siguiente. Pero, por ejemplo, eso que usted plantea de buscar casas, allá está el centro comunal, están iguales o peores condiciones. Este centro educativo posiblemente sea de los que más nos tardemos en retornar. Pero debemos de regresar a la escuela a darle calor. Aquí debemos de venir, por lo menos a limpiar, a definir nuevamente el perímetro del centro educativo. Vamos a hacer todas las gestiones para que podamos identificar qué cosas están bien y qué cosas están mal. En estos centros educativos que tienen estas condiciones, seguramente después de aplicar el instrumento que vamos a utilizar para identificar si podemos volver, nos va a decir que tenemos que continuar de manera virtual. Ese es el camino. No vamos a exponer a ningún niño y a ninguna niña ni a ningún compañero. ¿Vamos a exponerlo bajo los árboles? Exactamente. Nosotros lo que estamos identificando son... O lo que vamos a hacer es un levantamiento de las condiciones de la infraestructura para que los encargados de saneamiento nos hagan todo el presupuesto y comencemos a identificar. Lo que sí le debemos de decir al pueblo hondureño es que estamos trabajando, tenemos instrucciones claras de la presidenta de la República, vamos a trabajar sin descanso hasta que podamos rehabilitar todos los centros educativos. Así es. Y por acá, brevemente, 30 segundos porque tengo que volver al estudio. Hay mucho trabajo por hacer, hay presupuesto, y comenzar, como dice el ministro, a levantar un informe. Bueno, en base a las instrucciones que nos ha dado la presidenta, doña Xiomara Castro, estamos trabajando fuertemente en poder levantar todo lo que son las infraestructuras actuales, como lo decía el señor ministro, y esto no solo va a quedar en diagnóstico, esto va a ser algo que se va a concretizar de la manera más pronto posible. Ya estamos trabajando con toda la información para poder hacer los resultados esta próxima semana y muy pronto ustedes están viendo los resultados en campo. Así es, perfecto. Así que este es nuestro informe de aquí, del sector Flores de Oriente, donde, pues aquí, aquí no hay escuela, pues aquí lo que hay son las ruinas, vestigios nada más, y ahora pues vamos a darles a ellos el tiempo para que puedan trabajar, y como lo mencionó, si aquí no se puede regresar, seguirán de manera virtual, donde sí se pueda, pues ya les tocará retornar. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza, nuevamente al estudio. Muchas gracias, Zul y Calix.